Juez de la muerte, abre la puerta de la catedral. Aquí en Potenciado no tenemos nada todavía. Aquí estos son los objetos. ¿Esto qué era? ¿Magia? Recuperarás 5 indicadores del disparador demoníaco. Estrolla vital es vida, agua bendita. Esto es la polla. Esto hace un montón de daño en área. A todos los enemigos que estén en pantalla, tú usas el objeto y les matas. A los jefes les quitas a lo mejor media vida por ahí, pero claro, tienes que gastarte 700 de estos. Intocables, un escudo, gema azul. Esto es fragmento de vida. Que si quieres ir pillando vida, pues oye de lujo. Hema púrpura, máximo demoníaco. Que no puedes adquirir este objeto hasta que no haya aparecido en el juego. Ah, es que no lo tenemos todavía, cojones. Y eso es, la amarilla es para revivir. Ámonos, ámonos. ¿Qué haces andando solo, pichito? En el cuadro hay un paisaje, pero hay algo misterioso en él. Que esto es un poquillo también Prince of Persia, ¿sabes? Las arenas del desierto. Eso no es nada porque es lo mismo que lo del potenciador. Han arrancado un zoplahoja. Está limpiando uno el Porsche y ya está zoplando. Y porque viene el otoño, viene la primavera, viene yo que es esto lo que viene. Pa' arriba, pa' abajo. ¡Viva! ¿Cómo va a andar, cabrón? Que nombre, que te estoy vigilando. Que no puede. No me sale el otro, no sé cómo se hace. Ya pillaremos más movimientos porque los hay. Pero no me acuerdo. Ahí lo he hecho, ¿eh? Me lo he pinchado un montón de dejes para adelante. Despacito. ¡Oh! Vení para acá, vamos. ¡Sí, eh! En bayoneta, cuando provocabas a los enemigos. También creo que te daban más puntos o algo, pero básicamente hacías que ellos te atacaban. Los provocabas de verdad. Y venían a hacerte más daño. Con más ataques, más agresivos y todo el tema, ¿no? Y en este, ya digo, en los Devil May Cry yo recordaba que te mantenían un poquito el combo. Que te daban más puntos de estilo. Porque es que este fue de los primeros juegos en los que contaba... ...lo guapo que tú pelearas. ¡Illu, Illu, 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 Illu! ¡Relájate! Con el Beyblade. ¡Viva! ¡Tamushu! ¡Tamushu! ¡Muy buena, Big Daddy! Está cerrado, ¿no? Sí. Otra llave oxidada. Porque no me he guardado la del otro... ...y soy. Retrato de un hombre de mediana edad. ¿Estás seguro que ahí hay un hombre? De mediana edad más o menos. Pero si yo me muevo... ...ahí no hay ningún hombre. Esto es como un paisaje, un castillo. Es demoníaco el cuadro. Ya está. Sangra demoníaca. ¡Oh! ¡Oh! Puede ser así con la manita. ¡Oh! ¡Va a ver qué guapo está ese! Fíjate en la manita. Lo de la manita me flipa. No sé por qué, pero me flipa. Hay una escultura de una mujer agonizante con el pecho atravesado. Por una espada. Puedo oír una voz. Yo soy Alastor. Los débiles deberán ofrecerme su corazón. Y jurarme lealtad eterna. ¡Oh! ¡He saído! ¡Millo! ¡Que está vibrando esto! ¡Viva! Otra más al pecho. Espada Gatochugula. ¡Venga, Sarte! Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ten cuidado con el mango. Sí que es verdad que el mango se lo come. Voy a tener mango ahora. El mango le corta todas las tráqueas. Y... Hazlo rápido que no se note. ¡Ah! Mira la mano. ¡Ay! Pone la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué la voy a coger? ¡Cojones! No, es muchísima gracia eso, tío. Y el enfoque dramático. Es que... Es que... Es que estamos guapos. ¡Es que estamos guapos! Y mira cómo se caen los cristales. A cámara lenta. ¡Pfum! Con la musiquita de Blade 2. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Fu! ¡Qué guapo! ¡Cómo está equilibrado el acero! ¡Mamasita! Y ya caen los cristales. Le doy una pataica. Y me la engancho. ¿Con qué? Con poderes demoníacos. Porque no tengo tiras. Otorga a su poseedor la velocidad del rayo. Y la capacidad de volar. ¡Fu! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora está más guapa la espada. Porque tiene rayos. Creo que ya nos podemos... ¡Ay! Ya nos podemos transformar. En el poder del rayo. Y por aquí tenemos otra arma más. ¡Oder! Que es la escopeta. No me acuerdo de mucho del juego, ¿eh? Me acuerdo del principio porque ya digo. Emulándolo. Intentándolo jugar. No consiguiendolo. Tenía que probarlo un montón. Armas de amplio radio de acción. Muy destructiva a corta distancia. Se tienen que cambiar... Así. ¡Fu! Cuidado. Agacharos. Qué chula. Más adelante las puedes cambiar rápido. En mitad de un combo. Está guapísimo. Cambias armas, espadas y de todo. Está súper guapo. Representa... Un demonio semejante a una parca. Hay una llave incrustada. ¡Venga! Oxidada. ¡Qué sorpresa! Es Kakashi. Pelo blanco y un sidori. Este es Kakashi. ¿Qué va? Sea Kakashi. Estaba Dante antes que nadie. Eso se coge. Ya está. No sé si habrá otra vez... Arlequines... Zangrientos. Vamos. Aquí los tiene que haber. Qué bonita fuente. Qué bonito. Hay un inmenso poder... Que no permite que nadie se acerque. Antes de poder enfrentarme al león... Necesito una señal. Si estás escuchándome... Mándame una señal. ¡Tinote! Pues... Vaya venido. Porque está la musiquita sonando. Vale. Pues me voy. Como que no vienen... Yo no veo a nadie. Ah. Ah. Que estáis ahí atascadillos. No pasa nada. Mira la cámara. Mira la cámara cómo se pone de lado. Escopetazo. Hostia. Y eso es un grito que hacen de cerca los cabrones. Y te quedas como un arlequín ahí todo colgado. Toma por culo ya, hombre. ¡Viva! Mola la copeta. ¿Hay más debajo? Venga, no pasa nada. No, no, no. Espérate. Deja de jugar con los chartitos, Dante. Ay, desgraciado. ¡Hale! Ahora soy el demonio de rayos. El demonio del trueno. Te mueves más rápido. Conforme vas haciendo daño, vas pillando poder para convertir. Lo típico. Lo típico, cojones. Pero es que esto fue... No te voy a decir que fue el primer juego que lo hizo. Pero para mí sí. Para mí fue el primer juego en el que descubrí toda esta mierda. No te transformas, como cambian los efectos. Y más adelante se pueden hacer más cositas chulas. Con las transformaciones. Estamos solos. Todo. Los copetazos en la cara. Ya está. Te lo hago. Sí, los menús. O sea, todo. Mira los mapas. Este mapa, esto es Resident Evil. Esto. Y muy buenos mapas. Porque tú a mí mismo puedes ver que tienes que subirte, creo. Y para allá. Objetivo y tus cositas. Está muy bien. Un solo. Esta puertejita nos abría. Espera, espera. Bajo la figura del león hay algo inscrito. Inscrito. Solo aquellos a quienes el león acepte podrán liberarme. Es abajo. ¿Al fondo? Yo tiro para donde quiero, pichi. ¿Vale? Si la puerta está abierta, yo voy para allá. Y ya hay peleita. ¡Viva! Sí que es verdad que la escopeta es más como para rematar. Porque los manda el quinto carajo. Hostia, cabrón. Eso está feo. Eso está feo. La cámara está muy chula. Es muy poco práctica, pero está feo. Mira cómo corre. Hay algo inscrito en la apertura. O bajo la apertura. Es aquí donde se reúnen las almas guías. ¿Esto qué es? Había una inscripción. Creo que te daba una pista. Yo es que le pegué a una hostia porque es el que se rompía. Pero para mí. Bastón del juicio. Un bastón que brilla con una misteriosa luz propia. Como yo. Y aquí volvemos para la biblioteca. Vale. Y había que dar la vuelta por algún lado. Porque yo era mucho de perderme con Dante también. Los muñecos están muy guapos. Las pelitas están muy chulas. Haz todo lo que tú quieras. Hostia. Zusto. Madre mía. Que jueguecito de terror. ¡Qué miedo! Por favor, no me ataquen. Copetazo. Lo malo de estos hijos de puta. Es que se meten en las paredes. Porque son fantasmas y todo rollo. Esquivan bastante. Pero se meten en las paredes. Y te tiene que esperar a que se salgan. Esquive. ¡Viva! Creo que es después de esta misión o de la siguiente. Son cortitas. Esto es el comienzo del juego todavía. ¡Ya está! Te da vuelta con las tijeritas. Que parecéis las brujas de Hércules. Podemos cortar el hilo del desfile. Que ya se pueden pillar movimientos. Pero hay que tener orbes. Tengo 550. No, yo ahí podré... ¡Oh! ¡Ay, carayotas más chicas! Hostia, qué mierda. Tenía que haberlas matado a todas. Que me daban orbes. Mierda. Eh... Claro, bastón del juicio, chiquillo. Para eso está. Y ya está. Pues ya está, chiquillo. 12 minutos. Estoy tardando 12 minutos con todas. 100 puntitos por bueno. Pero aquí ya podíamos. Mire, mire, mire. Porque claro, conseguimos la espada en este nivel. A ver, coño, no la puedes mejorar antes. Aguijón nivel 1. Con la velocidad del rayo. La cosa esta del tiempo. Los rayos dando huelza. ¡Qué mareo de menú, colega! Hostia, guillo, qué asco. Con la velocidad del rayo. Hunde tu espada en enemigo. ¡Ah! Vale, el Stinger. Sí, aguijón, coño. Claro. Bombardeo. Te permite alzarte en el aire. Y ejecutar ataques aéreos de electrocusión. Eso está muy guapo. No me acuerdo cómo se hacía. Pero ves las alas que tiene Herbition. Te transforma en demonio. Y va por los aires. Estamos guapos. Pero vamos a pillarnos el aguijón primero. Supera el reto y adquiere el orgullo del león. Destructor del ardor. 103. Se ha vuelto a cerrar. Eso suele ser enemigo. Hay que pelearlo ahora. Y creo que era un jefe. Creo. No estoy seguro. ¿Cómo se hacía el aguijón? Ahí estamos. Palante. ¡Viva! Que para correr. Para ir rápido. Ya te pegas todo el juego. Hay un tornillo. Hay algo inscrito. El orgullo del león se otorga solo a aquellos que eligen la senda de las pruebas. Láser de la muerte. Ya tiro yo para allá. Ese pianito. Ese pianito. Ese organillo. Aquí no había nada. Algo escondido. Bueno. Y estas cosas que se mueven así. Distorsionadas. Que no sé. Es extraño tío. Es extraño. Iba a ser como un Resident Evil. Con un tío que tenía poderes o algo así. Y ya digo. Acabo haciendo esto. Y yo que me alegro. En verdad es igual de rápido. No sé. Lo mismo cuando lo mejoraba más. Sí que era más rápido. Coño. ¿10? Qué triste. Qué triste es empezar un juego de este estilo en los pocos puntos que... Quieres desbloquearlo todo desde el principio. Pero que ya jugaremos a los difíciles. Ya que... Cuando empieza otra partida creo que ya lo tienes todo desbloqueado y tal. Retornad sobre vuestro paso. Y resurgiréis del abismo. El corazón. De un valiente. Por lo que recibiréis el orgullo de Leo. Ole tú. Come huervo. Vale. Muy bonito el fondo. Esa bola de... Esa skybox. Vale. Algo tenía que pasar. Hostia. Hostia. Ya me acuerdo de esto. O sea. Me acuerdo del puente. No de esto. De esto no me acuerdo. Pero me acuerdo que había una zona en la que había que hacer el puente saltando y me mataba como 7000 veces. Y me estoy muriendo de mientras. Está bien eso. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Calavera! ¡Bip! Escopeta en la jeta. ¡Bum! Ya están. Ya están. ¡Nice! Les duele la barriga a las columnas. Están un poquillo ahí retorcidas. Ahora se podía volver por aquí. Pero... Intenta no matarte. No sepa que había que volver. No sé ni siquiera si había que volver. Pero me apetece hacerlo. Pues mira. Yo recuerdo matarme ahí de chico. Que esto no es nada. Y no sé si he mirado. Este símbolo se asemeja al bastón de Hermes. Que se usa en el arte de la alquimia. Puedo sentir una fuerza misteriosa. Pero aún no logro comprenderla. Como vi ahí entonces. Esa columna con dolor de barriga que se retuerce. Ahí ya estaba a punto de matarme. Que no te matas. Creo que tienes que pelear. Tienes que pelear. No sé si lo puedes usar... Para... Para conseguir bastantes... Puntetos. ¡No, tío! Ya está. Déjame ir con los bocados. Una carga. Un escopetazo. No, pero no te dan punto. Venga. ¡Viva! Te da un... Un orbe cada uno me parece. ¡El Liard! ¡Un buena pesita! Venga va. Tierra ya. El valor del león. Ahí está. Eso es para ir evolucionando a Greymon. En la chapita. Lo mete después en el transformador. Y ya está. No te parece que Bayonetta en comparación tiene mucha más basura en pantalla. Son estilos distintos. Me molan los dos. Un signo... De quienes son fuertes. Permite enfrentarse al custodio del león. ¿No sabes quién es el custodio? Cuidado que te tropiezas. Será yo... ¡Una araña! Eso es lo que es. La mamá de los bichitos que estaban en el pasillo. Una araña de lava. Chabá. Una labaraña. Uy yo, ¿tú has cogido la chapa del león? ¿Tú quieres ver algo de mayor tamaño? ¡Microbio! ¡Microbio! ¿Qué va, amigo? ¡Ostia! ¿Cómo te pegaba yo a ti? Era por la cola. ¡No era por arriba! ¿Y yo me vas a matar? ¿Me vas a matar, pichita? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¿Eso es lo que vas a hacer? Matarme. No te preocupes. Pues ya estoy muerto. Creo que solamente se le podía pegar por arriba. No sé si por detrás también. Inténtalo de nuevo. Pues venga. Buena blinded. Tíale, tíale, tíale. Has venido corriendo. Menos mal que no te has perdido esta pedazo de pelea. ¡Microbio! ¿No ves? No se le pega. Hay que saltarle. Y se le quita bastante en la cola. ¡Viva! Hay que esquivarle los putos ataques. Normal. Y media vida que yo. Te van a dar pocos puntitos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Che! Relájate. ¡Que voy pa' ti! ¿Cómo vibra el mal? ¡Estáate quieta! ¡Estáate quieta! ¡Coño! ¡Ronte! ¡Quiet! ¡Está coño! ¿Que te vas a quedar así con la vida? De color rojo. Yo creí que estabas muerto ya. No la líes ahora. ¡Que me transformo! ¡Me cago en mi boca! ¡Hasta luego, Ego! El Team Rocket se pizela de nuevo. ¡Uf! ¡Ahí estamos! Y ahora creo que era para qué. ¿Sí? ¡Siete minutitos, niños! No hemos tardado los doce. Y ahora que premio me llevo. C, como siempre. Una puta mierda. No vamos a tener para... Bueno, sí. Tenemos para comprar lo de... Lo de 750 de alto. ¡Oh! ¿Para qué me he tocado el ojo? ¡Ahora me jueces, señora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!